y aquí estamos fiesta, fiesta, fiesta muy bien, tenemos que saludar a todos los que están del otro lado cada vez nos miran más aumenta el número de chiquitos y de grandes que se prenden frente a la pantalla para ver Cordeta desde casa acá estamos ¿qué nos falta Belén? ¿qué tenemos que hacer? ¡Cordetazo al corazón! Belén está bien informada, mira el noticiero siempre me voy a acordar todas las cosas en mi mente ¡Oh! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Oh! ¡Y eso que está peluda! Mira si estuviera pelada, se acordaría de todo el pelo le da calorcito al cerebro ¡Ah, bueno! Bueno, ahí va Cordetazo al corazón ahí está, Cordetazo al corazón Cordetazo al sillón Muy bien, bárbaro buenísimo ahí lo tira Belén para tirarnos especialistas la cosa mía para que no se le cayera el piso ¡Claro! Se quedó dormida en el sillón la corneta ¿te diste cuenta? ¡Qué bárbaro! Se ve que está cansada está cansada, se quedó planchada, frita Muy bien, ¿qué vamos a hacer Belén ahora? ¿Qué te parece? Vamos a jugar Vamos a jugar, vamos a mostrar ¿Qué tenemos? Una bolsa con una carita ¿Ven la carita? ¿Cómo está la carita? Feliz ¡Feliz! ¡Muy bien! Vamos a ver Belén qué hay adentro ¡Chachán! ¡Chachán! ¿Qué es esto? ¿Qué es? Un limón Un limón, muy bien A ver qué más hay ¿Qué es esto? Una naranja Una naranja, muy bien ¿Qué más hay? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué raro! ¿Qué será? ¿Un durazno? Un durazno, muy bien, ahí está ¿Qué será? Una manzana Una manzana, muy bien ¿Qué más? ¿Qué es esto? Una zanahoria Una zanahoria, muy bien ¿Qué más? Tengo tres ¿Qué son? Melones ¡Melones! ¡Melones! Un durazno Sí, pero esto parece más bien damasquito, ¿no? Damasquito Muy bien Ahí está ¿Y qué más tenemos? Coca-Cola Coca-Cola ¡Uy, gracioso! Es mala Bueno, la metemos La metemos adentro ahí Buenísimo Vamos a tirar esta Manzana Naranja ¿Este qué? Durazno Durazno ¿Y este? Limón Limón Zanahoria Zanahoria Meloncito Meloncito Muy bien Ya está todo adentro Ahora Cuenten hasta tres Uno, dos, tres No, pero más lento Esperá que dale tiempo a los que están del otro lado Que está Uno, dos, tres El que está del otro lado dijo Uno Y Belén dijo Uno, dos, tres No, vamos Uno, dos, tres Muy bien Sople Ah no, pero todavía está acá Mirá Está la Oh no, y están todas las frutas Vamos de vuelta Uno, dos, tres Sople 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 Muy bien Y a la una Y a la dos Y a la tres Desapareció Muy bien Un aplauso Buenísimo Qué bárbaro ¿Te gustó? Es bueno Hicimos desaparecer todo Pero acá Belén encontró algo ¿Qué encontró Belén? Mirá A Belén ¿Qué encontraste Belén? Uno Mirá Que no había que acá Ay Una tabla con letras Mirá Mirá Para aprender palabras Ah Y acá mirá ¿Qué tiene? Sí, pero esos son números Pero hoy Vamos a aprender Que las letras Si las juntamos bien Forman palabras ¿Qué forman las letras? Palabras Como mirá Palabras Muy bien Entonces vamos a cantarle ¿Sabe cómo se llama El conjunto de letras? Palabras No ¿Qué nombre? Abecedario Ah, es verdad Abecedario Entonces le vamos a cantar A la Abecedaria Así que preparados Cristo ¡Chao! Yo tengo la hernia Yo tengo la hernia ¿Qué me encanta? ¿Qué me encanta? ¿Qué me encanta? ¡Qué pintorista! Jugando con el abecedario De pronto pude descubrir Que cada entré en el abecedario Que cada entrá por separado Nada me puede decir Le dije a la M Vení Que nadie pegaba la A Y cuando salió un repetir Salió la palabra mamá Le puse la M Le puse la M a la A Cambiándole la ubicación La O y la F Vinieron y así Formaron la palabra amor Jugando con el abecedario De pronto pude descubrir Que cada letra por separado Nada me puede decir Jugando con el abecedario De pronto pude descubrir Que cada letra por separado Nada me puede decir ¡Qué lindo jugar con las letras! ¡Qué bueno! ¡Y nada no me pierdes! ¡Ya van a coger todo! Cuando era chiquito me preguntaba ¿Quién habrá inventado las letras? ¿Y las palabras? ¿Cómo habrá sido la primera palabra? ¿Quién la dijo? ¿Cómo ordenó las letras? Es algo curioso, ¿no? Tratar de entender El significado de las palabras Porque en un país Se entienden de una manera En otro país se entienden de otra Por ejemplo, el inglés Se escribe de una forma Y se pronuncia de otra O sea que Hay un problema Poder saber todo El significado y el porqué Hay palabras que se escriben igual Pero significan otra cosa Y de repente Si vamos a un país Y decimos algo Capaz que nos equivocamos Porque en nuestro país Puede ser bueno decir esa palabra Pero en ese país Capaz que es un insulto Y se sienten ofendidos Es así En el mundo Las palabras se mueven Las letras Las pronunciaciones Hay muchas lenguas distintas Muchos dialectos La gente se comunica A través de las palabras Que las palabras son Las letras Bien ordenadas Para que tengan un significado Y eso también Lo podemos tener presente Cuando ordenamos nuestras vidas Que nuestras vidas Suenen a palabras lindas Que todo lo que hagamos Cómo nos movamos Lo que Lo que digamos Lo que pensemos Tenga un orden Que pueda ser De bendición para otros Que ayudemos En la forma en que nos movemos Y cómo tenemos Una vida ordenada Porque las letras Desordenadas No dicen nada Y una vida desordenada Tampoco dice nada ¿Saben qué? Yo estaba pensando Que Adán y Eva Que fueron los primeros hombres Sobre la tierra ¿Cómo hicieron? Para comenzar a hablar ¿Qué les enseñó? El lenguaje Las palabras Fue Dios Dios mismo Se encargó De enseñarles A hablar A Adán y a Eva Porque él Les hablaba Todo el tiempo Adán y Eva Tenían una relación Tan rica Tan hermosa De comunicación Con papá Dios Que aprendieron A hablar De maravilla Me parece Que hablaban Perfectamente Y así nosotros Tenemos que Hablar Todo el tiempo Con nuestro papá Dios Para que nuestro lenguaje Sea cada vez Más rico Más hermoso Más De bendición Para todo aquel Que nos escucha Jesús dijo De la abundancia Del corazón Habla la boca O sea que Las palabras dulces Las palabras que Estén llegando A Dios Y a la gente Y que sean De bendición Salen De un corazón Sanado De un corazón Restaurado De un corazón Lleno de Dios Cuando más Nos llenamos De Dios En nuestro corazón Cuando más Jesús Está ahí adentro Dirigiendo nuestra vida Llenando nuestra mente Y guiándonos A hablar Lo que debemos Hablar Todo lo que Digamos Van a ser Palabras De bendición También dice Que de la misma boca No pueden salir Palabras dulces Y palabras Amargas Por eso Cuando el Señor Viene a nuestro corazón Y nos llena Con su amor Y nos guía Y nos da luz Y nos da paz Todas las palabras Que digamos Serán guiadas Por él Y serán usadas Para llegar Al corazón De los demás Querido Señor Que todas las palabras Que usamos Para hacer este video Que todo este mensaje Que hemos querido transmitir Llegue a los corazones Queremos realmente Poder hacer esto Para tocar los corazones De chicos Y de grandes Que en este tiempo Que tal vez Muchos estén Con tristeza Que se encuentren Desorientados Sin saber Qué hacer Nosotros podamos Darle Una pequeña parte De alegría Pero también Una gran Pero gran Motivación Para creer en ti Señor Y para seguir adelante Señor Queremos hacer Tu voluntad Y queremos Endulzar Los corazones Y los oídos De los otros Con las palabras Que salgan De nuestra boca Que vos Pongas en nuestra boca Y que llegue A otros Gracias Jesús En tu nombre Amén Amén Amén